Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos, tal como lo hizo con su McLaren P1 el Finesse Mika Hakinen vende su McLaren Speedtail y bueno, el cual es un hipercoche con un dueño bicampeo mundial de Fórmula 1 y 50 kilómetros en su marcador y bueno, es un modelo exclusivo entre lo exclusivo y este espectacular Speedtail con color Volcano Red esconde diversas historias curiosas pese a recorrer bastante pocos kilómetros y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos para el Finesse Mika Hakinen McLaren es una marca bastante especial porque al fin y al cabo ganó dos campeonatos mundiales Fórmula 1 al mando de uno de estos coches entre los años 1998 y 1999 y bueno, solo se construyeron 106 ejemplares del McLaren Speedtail y pese a su estatus como campeón mundial de Fórmula 1 y de su relación con McLaren el Finesse bicampeo mundial tuvo que hacer la solicitud de este automóvil y el correspondiente depósito de su precio para poder comprarlo como cualquier persona mortal y bueno, la casualidad quiso que se hiciera aquella solicitud casi a la vez que otro famoso fan de la marca McLaren o sea, el comediante británico Rokwanen quizón creador e intérprete de Mr. Bean cuando ya solo quedaba disponible una de las 106 unidades uno de los 106 ejemplares del Speedtail que se iban a fabricar y bueno, según cuenta el mismísimo Hakkinen o sea, según cuenta el mismísimo Hakkinen los responsables de McLaren le aseguraron esto quizá podamos proporcionarte tu coche pero Rokwanen Kison también nos lo ha pedido y ambos son VIP pero solo nos queda una reserva ¿te gustaría? ante tal situación solo existió una respuesta a tal pregunta y el bicampeón mundial finés Mika Hakkinen estrenaba dos años más tarde su Speedtail con número chasis 25 de 106 bueno, un guiño a las vueltas rápidas que logró en su trayectoria de la Fórmula 1 y bueno, según que al histórico seguro que al histriónico Mr. Bean aún le dura el disgusto y bueno, como sabemos este coche posee toda la documentación un PDF de 15 páginas en el que detalla con precisión cada elemento de este coche como su pintura Volcano Red MCL 9456-4 el habitáculo está revestido con cuero vintage tan los pedales están hechos con aluminio mecanizado simple mientras que otras secciones metálicas como la leva del volante y las rejillas de ventilación están producidas con aleación con un acabado arenado en gris galvánico y bueno, solo existe otro color en el interior de este modelo el negro para los cinturones de seguridad el aro del volante la sección principal del asiento del conductor y el piso del conductor y bueno en cada reposacabezas aparece grabada la marca de este modelo y las dos llaves de este coche combinan el Volcano Red con el negro y bueno desde que Mika Hakkinen lo recibió en julio del año 2020 este spitel estuvo cuidadosamente almacenado en Suiza y solo recorrió 50 kilómetros y bueno su situación fiscal permanece en condiciones de servidumbre por lo que el chasis 025 se puede exportar sin tener que hacer frente a los impuestos de Suiza y bueno este automóvil lo tiene en venta Kingston Motor Cars en Ginebra precisamente pero su precio solo se comunica a los que están realmente interesados en este modelo y bueno si se tiene en cuenta que el nuevo costaba sin impuesto con 2.240.000 euros es fácil hacerse la idea que su precio estará mucho más lejos de las posibilidades de cualquier de cualquier persona común y corriente y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao que se hace que se hacen que se hacen las paredes